Uy soy G, en los 12 discípulos Mi gente te acuerda cuando te conté lo que me pasó el domingo Pero no te dije que me pasó cuando vive la playa Y lo que pasó fue esto, papá El domingo por la tarde ya cansado de curarme, de joder y de pichar Enjuagándome las bolas estuve como una hora pa' sacarme todas las a mi lado Una muchacha en bikini y borracha que también se iba a enjuagar Al notar que ya era guiso, tira la toalla al piso y se dobla sin pensar Que me puse a mirarle las negotis, las chochotas y esas dos grandes tetas Con el frío y con la brisa casi casi mi noticia la cabrona estaba a quebrar Acabo de enjuagarme, sacudirme y desecharme y empiezo a caminar Yo voy atascándome las bolas, frente a mí una corona jalándose la colilla Cansado de la playa, como me jalan la toalla, no sabía que era Yo pensé que era una falga y así yo que en una palma se me había quedado buen caja Cambiando el tema vuelvo pa' la nena 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 Bájate el pantalón, súbete la mini Quiero ver tu G3 o tu bikini La que tenga pantalilla que lo tira a whippy Mientras nosotros los maldientes nos fumamos finis Bájate el pantalón, súbete la mini Quiero ver tu G3 o tu bikini La que tenga pantalilla que lo tira a whippy Mientras nosotros los maldientes nos fumamos finis Así que con el idioma que mejor dominen No se espera que yo esté volando pa' que caminen Van a pararse donde yo mire Y dile a tus amigos que whizo vives Pero pide, pide que te daré lo que me pides Pe que tú veas que me dirás sigue sigue Te voy a dar todo lo que tú me pides A la mujer le gusta que el hombre la castigue Pero pide, pide que te daré lo que me pides Para que tú veas que me dirás sigue sigue Te voy a dar todo lo que tú me pides A la mujer le gusta que el hombre la castigue Gata en su pose, hombre dando roces Cuerpo con cuerpo nadie lo conoce Gatas en su pose, hombre dando roces, cuerpo con cuerpo nadie los conoce Bate el pantalón, súbete en la mini Bate el pantalón, súbete en la mini Te lo metes y te disto en tu bikini Bate el pantalón, súbete en la mini Bate el pantalón, súbete en la mini Bate el pantalón, súbete en la mini Te lo metes y te disto en tu bikini Mi gente, es Wizz O'G, su hermanito, su amigo Aquí o en cualquier otra parte donde nos encontremos Y recuerda que es solamente uno de dos o cinco